Bueno Luis, buenas tardes, ¿cómo va? ¿todo bien? Sí, bueno, como dijiste, un grupo importante por distintos motivos, más que nada porque todos trabajamos en otras actividades. En este momento nos encontramos seis, se van a ir sumando más chicos a medida que pasa el tiempo y bueno, acá estamos ultimando detalles de lo que respecta al circuito, que es una de las partes fundamentales del evento. Y como vos decís, sí, tomando fuerza respecto al evento anterior que hicimos, más allá de la situación por ahí un poco dificultosa la que nos encontramos, pero contamos con una buena cantidad de participantes. Eso es importante. Bueno, ¿cómo será la jornada? ¿Qué se tiene previsto? Bien, bueno, arranca todo a la mañana. En realidad el viernes, por la tardecita noche, ya vamos a estar haciendo entrega de los kits de carrera para todos los participantes. El sábado a la mañana, del mismo modo, entrega de kits. Y el sábado a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, ya empezamos de nuevo lo que es entrega de kits y ya se continúa con todas las actividades para dar inicio a la alargada a las 20 horas. Vamos a contar con servicio de cantina a cargo del grupo Lazos de Esperanza. Nos van a estar acompañando el grupo de emprendedores y artesanos de Cerrito e incluso vienen otros chicos de Paraná acompañarnos para darle un poco de colorido al poli, si Dios quiere, y sumar un poco más de gente a la iniciativa. ¿Las inscripciones ya cerraron? No, las inscripciones no han cerrado todavía. Al momento contamos con 411 inscriptos, por suerte muy bueno. Estamos, sí, en los últimos cupos ya, pero todavía no cerraron. Bien, Claudio, hablaros un poquito de lo que serán las categorías, competencia, distancia, edades y demás. Bueno, tenemos la distancia participativa, que sería el training, sería 5K. Después la competitiva, que es 5K, 10K y 21K. Con los chicos, que somos 5 del grupo, que cerramos, sería la carrera. Uno le toca el 5K, cada training y 10K y 21K. Y bueno, eso es la responsabilidad de uno, de que lleguen todos bien y al arco. Lo principal es llegar, la llegada. Bien, Claudia, con cierta experiencia, ¿cuál es la diferencia entre correr de día y de noche en la nocturna? ¿Qué en tu caso particular? Y la experiencia es que uno tiene que tener un poquito más cuidado por los obstáculos que tenemos al pisar y todo. De noche más se dificulta por una cuestión, porque no tenemos la visibilidad como corresponde. Pero eso es lo que queremos, como dijo el tema de la señalización, de que estamos trabajando duro por esa razón, de tener una buena marcación donde no se pierdan los corredores y que tampoco no haya lesiones también en ellos, a la hora de pisar y todo eso. Siempre tenemos ese cuidado. Y con las otras carreras también, a la tarde también pasa lo mismo o a la mañana. Siempre se tiene cuidado. Un running sabe a dónde, cómo tiene que pisar y por eso también se entrena para que no tenga lesiones. Y más allá de eso, la organización, ¿seguramente tiene esto presente a la hora de marcar el circuito? Sí, sí. Eso es lo principal, de tener una buena marcación. Bien, bueno, Mica, en caso particular, ¿en qué vas a competir? ¿Vas a competir o estás abriendo y cerrando como organización de este evento? Sí, todavía no tenemos bien definidos algunos puestos. Estamos viendo, digamos, en dónde se ubica cada uno. Obviamente estoy a disposición para 5 o 10, hasta ahí me animo, para cerrar 5 o 10. Y si no, para colaborar en lo que se necesite en el momento de la carrera. Por ahí, capaz, hay otros lugares en donde nos necesitan y, bueno, ahí estaremos, obviamente. Bueno, ¿qué tiempo lleva más o menos la competencia de acuerdo a las categorías? Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se habla? ¿Tres horas? Tres horas, sí. Lo primero que larga... ¿Las más largas, digamos? Claro, lo primero que largan son los de 21 kilómetros a las 20 horas. Y, bueno, estimamos que a 23 horas tendría que estar más o menos llegando el último. 5 kilómetros y 10 kilómetros larga a las 20, 30 horas. Y, obviamente, por hacer el circuito un poco más corto, van a demorar menos. Se estima una hora, dos horas, más o menos, para 10. Pero, sí, en definitiva, hasta que llegue el último, tres horas estimamos. De ahí empieza la etapa de premiación. Y vamos a continuar con una parte de diversión, música, baile, sorteos, así que... Claro, como tiene acostumbrado la familia Runningen en todos los eventos. Darle un poco de informalidad y diversión también. Para distendernos a la llegada también. Está muy bien. Bien, Gabi, vamos a cruzarnos un poquito. ¿De dónde provienen los competidores? Y es que, bueno, tienen un listado aproximadamente de dónde vienen los chicos aquí a Cerrito. Bueno, hay muchos de Reconquista. Hay un grupo grande de Santa Elena, San Benito, de Paraná. Hay varias distintas localidades que vienen, muchos lugares. Bueno, ¿hace mucho que estás en esta actividad? Dos años ahora más o menos. Más o menos. He ido a algunas que otras carreras, pero no a muchas. Decía Claudia la vez pasada que, bueno, siempre es importante el entrenamiento entre semana. ¿Eso se cumple? Sí, más o menos. ¿Cuando se puede? Ah, sí, cuando se puede, sí, sí, sí. Eso es lo importante. Bueno, Adrián, ¿qué nos puede decir de este evento, de la organización? A ver qué es lo que, bueno, esperan ustedes, la gente de Cerrito que acompañe, la gente de la zona. Bueno, como grupo lo que esperamos es que la gente de Cerrito nos acompañe. Si es una tarde como la de hoy, lunes va a estar espectacular el poli. Y creo que va a ser un bonito día, digamos, para que nos acompañen todos. ¿Qué es lo que queremos? Tres horas de competencia. Aproximadamente, sí, sí, sí. Así que, bueno, que la gente nos acompañe y que va a estar muy bueno. Bien, ¿esta es una actividad, digamos, deportiva individual, digamos, mejor dicho, que se termina aquí o suma puntaje los que van compitiendo, los que van ascendiendo a los primeros puestos algún ranking? En este caso, en esta carrera, las ediciones que hacemos nosotros no. Hay otras ediciones que se hacen en la zona que sí se hacen como campeonatos, digamos, que va sumando puntaje, digamos. En este caso, no. Bien. Un buen balance de lo que fue el año pasado, con buena participación. Creo que fue Concordia la última vez que estuvieron. O Uyurquiza, no sé, alguno de ellos seguramente han estado. ¿Y qué esperan para este 2024 con esta situación que se está viendo? Bueno, buena participación en Concordia, un viajecito largo que hicimos con el grupo. Muy bueno. Después... ¿De acuerdo internacional fue eso? Sí, 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 de todos lados. Paraguay, Brasil. Uruguay. Uruguay. Muy bueno. Después las chicas, bueno, yo no competía en la última de Vichurquiza. Y bueno, la expectativa para este 2024, la idea de todo creo que es salir de la provincia. Emigrar un poquitito. Provarse un poquitito. Exactamente. Es la idea de todos, creo. Está bien. Otros terrenos un poco más. Otros terrenos. Exactamente. Es la idea. Es la idea. Bien, bueno, Ángelo, charlaros un poquito, bueno, al invitar a la gente. La entrada, obviamente, para el público general al poli es libre y gratuita, ¿no? Sí, sí, la entrada es libre y gratuita. Cuanto más gente nos acompañe, mucho mejor. La idea es que se transforme en una fiesta. Para eso estamos moviéndonos y doblegando esfuerzos, aparte de los trabajos de cada uno. Y convocando a gente, gracias a Dios, comparado un poco al evento anterior que hicimos, que fue el primero, en este contamos con mucha más gente de Cerrito que se brindó para colaborar, digamos, con nosotros. Al ser nocturna requiere un poco más de marcas, esquivar un poco que la gente se nos pierda, entonces necesitamos de colaboración y contamos con eso en gran medida. Fue uno de los puntos a mejorar respecto del evento pasado. Así que le pusimos mucho empeño ahí y, como te digo, agradecidos de que nos estén acompañando y la finalidad es que siga creciendo. Esperemos que el día nos acompañe y, como te digo, que sea una fiesta que aquel que no participe como corredor participe como espectador. Y, bueno, para dar un poco a conocer de lo que se trata y de lo que hacemos nosotros. ¿Cómo ha sido un buen acompañamiento y la colaboración de los dueños de las propiedades que ustedes tienen que atravesar el circuito? No, en este caso fue un poco más fácil porque ya lo conocían desde el evento anterior. Por ahí, la primera vez que lo hicimos, había que darles un poco más de conocimiento, qué es lo que íbamos a hacer, cómo era, de qué se trataba. Y ahora, como usamos muchos de los campos anteriores, ya estaban, desde la carrera pasada dijimos, vamos a hacer otra, entonces ya estaban. ¿Ya conocen el sistema? Ya conocen. Modificamos algunos lugares, sí, más que nada, al ser distinto a la nocturna de durante el día, donde no se pueden quizás cruzar por un mismo camino una persona que viene con otra que va porque una misma luz te puede llegar a confundir. Sí, entonces necesitamos un poco más de terreno, tuvimos que salir a buscar campos nuevos, propiedades nuevas, pero de todos recibimos el apoyo, así que mucho más que conforme de parte de todos. ¿Hay algo de agua o no? Sí, hay bastante agua, un terreno bastante entretenido, bastante agua para todos, sí. ¿En todas las distancias? En todas las distancias. Sí, en todas las distancias hay agua, sí. ¿Es distinto el circuito para las distintas categorías? Se comparte, se comparte, se armó el circuito de 21 kilómetros y en gran medida los caminos se atraviesan por todas las categorías, así que es muy similar. El hombre Chico de Rani ya conoce como ese sistema, de acuerdo a la, imagino a la distancia, la señalización que ustedes presentan en el terreno. No, no, en este caso es la misma, es un punto de aclarar, digamos, los colores son los mismos, es todo igual. Nada más que se va separando obviamente por flechas y por categorías, hay puestos específicos donde se produce la separación y bueno, ahí tuvimos que dar mucho empeño. Y además sumar más gente para aclarar todo lo que, justamente que no se nos pierdan. Pero no, está muy bueno el circuito, al menos en los que hemos corrido, creo que en este hay un poco más de agua que en los últimos. Está bien, ha llovido más, es una realidad que ha llovido más, pero está muy bueno, muy entretenido. Bueno, y la tecnología también, ¿no? A la hora del seguimiento de cada uno de los participantes, ¿no? Estará en Cerrito. Referido a... ¿La tecnología cuando van llegando, el seguimiento de los competidores, en la parte final, los chips? Sí, contamos con el servicio de cronometraje, el mismo del evento anterior, son chips numerados, entonces lleva el seguimiento de cada persona. Cuando llega, el tiempo se mide a través de eso y es una forma de controlar. Bueno, invitar a toda la gente que se quiera acercar este sábado tempranito. Viernes se arranca con la entrega de kit a las 2 de la tarde del sábado. Y bueno, está toda la tarde y la noche a las 20 de la partida. Sería bueno que esté mucha gente ahí. A las 20 de la partida, sí. Así que, bueno, sí, que se acerquen. Toda la tarde vamos a estar ahí. Seguramente vamos a necesitar un poco más de ayuda. Así que, si alguien quiere ir temprano y nos dice, ¿necesitan ayuda? Sí, vamos a necesitar. Así que, bueno, los invitamos también a eso. Contamos con eso. Felicitaciones y mucha suerte, chicos. Gracias a vos.